Estamos a una semana del NFL Draft 2024 y como siempre los broncos están en el radar, en los reflectores, un draft muy importante para estos broncos por la situación tan grave que se vive en el roster, fácil el peor roster de la liga o uno de los peores rosters, así que estos broncos tienen que aprovechar mucho este capital del draft, vamos a platicar de todo eso y más aquí en Somo. Somo. Don Cayo, amigo, ¿cómo estás hoy? Amigo, muy bien, todo muy bien, oye, qué patido te escuchaste, el peor roster de la NFL, pero sí, hay que reconocerlo, es lo que ahorita nos están en la categoría en la que estamos, pero tengo la esperanza que seamos los tejanos de hace dos años, o del año pasado, en cuanto a que eran los peores equipos y fíjate, hasta dónde han llegado. Entonces, necesitamos un sellistrado, un joleba que haga la diferencia, o un equipo en general que pueda hacer la diferencia, para pasar de esta fatica entrada, introducción, amigo, de ser el peor roster de la NFL, uno de los peores, a pues ya decir que tenemos clases. No, y sí se puede, la verdad es que sí, amigo, porque no sé en qué momento nos armamos con bastante capital de draft, tenemos unas rondas muy interesantes, una ronda uno muy interesante, ronda tres, una en la ronda cuatro, dos en la ronda cinco, tres en la ronda cinco, perdón, sí, tres, dos en la ronda seis, entonces se puso bueno y claro, todavía puede que haya intercambios en los siguientes días, incluso el mero día del draft, es muy común ver intercambios, ya sea por otros picks de draft, ya sea por jugadores, por ahí se habla que los Arizona Cardinals andan interesados en Corlan Zoron, a cambio de draft picks, eso fue como que de los últimos rumores de estos días, pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en los jugadores que nos gustaría ver seleccionados por estos broncos, y Cayo, claro que sí, si encontramos a nuestro CJ Stroud, ¿por qué no? porque bueno, sabemos que estos Denver Broncos tienen muchas necesidades, sin duda, la más urgente, la más grave para este equipo es la de coreback, yo no quisiera ser Sean Payton en estos momentos, ya que ahorita nuestro único coreback es Jarrett Stidham, así es el suplente de los Denver Broncos del año pasado, es ahorita nuestro coreback titular, es lo que hay, todo parece indicar que Broncos va por un coreback, amigo, en el pick número doce de la ronda uno, si me preguntas a mí es lo correcto, también se ha hablado ahí como que no, como que van a ser unos trades, y que no van por coreback en la ronda uno, entonces, no sé, pero yo sí me voy a quedar con que vamos por coreback. ¿Sabes quién no quisiera ser yo en estos momentos? George Patton, porque Sean Payton se sabe que básicamente este draft, le salga o no salga, todas las reflectoras van a estar en George Patton, ¿no? Yo creo que se va primero el que Sean Payton, ya en dado caso, pero sí, sí, yo creo que seguimos ahí en algunas cuestiones, y ojo, como dices, no sabemos si vaya a haber algunos movimientos, lo que nosotros seleccionamos, o el orden que nosotros le dimos, es considerando a lo que bien dijiste actualmente, ¿no? Las rondas y los picks que tiene Broncos actualmente, considerando que no haya algún movimiento, y pues creo también importante destacar, amigo, que si bien traemos algunos jugadores, yo creo también le prestemos ahí mucha atención a lo que vienen siendo más que nada las posiciones, ¿no? Porque pues los jugadores es muy complicado saber si cae o no cae, pero yo creo que las posiciones que hayamos elegido, que igual ahí en casa nos hagan saber qué posiciones consideran que sean las que haya que reforzar, porque vaya que hay bastantes huecos, ¿no? Nada más el tema del coreback. Yo creo, si me preguntas a mí, amigo, a ver, coreback, receptor, y tackle defensivo, para mí serían las tres posiciones más, de mayor urgencia en ese orden. Coreback, receptor, tackle defensivo, ¿qué opinas tú? Hablando de eso. Mira, yo, sí, yo por el orden me iría coreback, efectivamente, yo me iría por linebacker, o un edge, y por ala cerrada, esos serían mis tres principales, de hecho es el orden que traigo así inicialmente, ahí lo spoileo, pero creo que esas serían las tres principales. ¿De acuerdo, amigo? Pues bueno, ¿qué te parece si vamos comenzando entonces con el pick número 12 de hoy en la ronda 1 de este NFL Draft 2024, que arranca, por cierto, el siguiente 25 de abril? Todavía no sabemos bien si vamos a poder darles algún tipo de cobertura ese día como para esperar ese pick y reaccionar a él, quién sabe, déjenlo en los comentarios si les gustaría algo así, para irnos organizando con Cayo y yo, a ver cómo andamos la siguiente semana, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero obviamente la siguiente semana, amigo, va a estar cargada de muchísimo contenido muy interesante, porque vaya, que va a estar buena, y sobre todo, ¿sabes qué? Es la última semana antes del training camp y de la pretemporada, en realidad es la única última semana relevante, a partir del Draft, a ver de qué fregados vamos a hablar, amigo, porque ahora sí se nos van a complicar, no te creas, pues ya podemos empezar a hacer predicciones de la temporada y todo eso, porque ya la cosa en cuanto a noticias, rumores en el mundo de la NFL, sabemos que se pone ya aburridón después del Draft. Sí, sí, viene un poco de sequía y también vienen muchos chismes, muchas reacciones, nada más para que la gente caiga y le dé click, pero saben que nosotros no somos así, entonces lo que nosotros vayamos a sacar, amigo, pues va a ser de interés para todos y principalmente que nos digan, también que nos aporten de qué les gustaría que platicáramos más adelante. Correcto, profesionalismo, ante todo, una cosa es que salgamos del programa aquí con ustedes totalmente alcoholizados, pero eso es otro tema, profesionales siempre. Entonces, bueno, amigo, ¿qué te parece si arrancas tú? Ronda 1, pick número 12 de los Denver Broncos, paz. Perfecto, amigo. Bueno, yo los tengo seleccionando, pues, lo que todo mundo se espera de este draft, a pesar de que también hay comentarios en donde, lo dijiste ahorita, exista tal vez la sorpresa en donde no se vayan por un coreback en la primera, pero no quita el hecho de que lo vayan a draftear más adelante, pero bueno. Creo que pick número 12, primera ronda, amigo, se van por el coreback de Washington Huskies, Michael Penix Jr. Es de los corebacks que, bueno, qué decir de él, ya hemos platicado un poco, no es para retomarlo, temporada 2023, 4903 yardas, 36 touchdowns, 11 intercepciones y un coreback rating de 84.1. Bueno, números muy buenos y que yo creo pueden ser, pues, ya en la liga ahí, pueden ser coachados por parte de Sean Payton y sobre todo porque es de, es un coreback de bolsa, ¿no? Tiene sus pros, sus contras, uno de ellos, pues, sabemos que al momento de utilizar las piernas se le baja un poco la precisión, etcétera, pero pues nada, que no pueda ser coachable. Y creo que esto, este coreback es de los que no tiene que hacer Broncos ningún movimiento para que pueda llegar sin ningún problema también a nuestra ronda y poder ser seleccionado. Sobre todo eso que acabas de decir es muy importante, alguien de quien no se tienen que hacer movimientos para llegar a él, ¿verdad? Porque sabemos que hay una escuela, a una generación muy interesante ahí con J.J. McCarty, este Drake May, este no sé, acá de Williams, ¿verdad? De los cuales esperaba como que ver si Broncos hacía trades para llegar, porque seamos sinceros, uno de esos tres son de los primeros que se van a ir, yo creo que se van a ir, pero perdón, ellos tres son los que se van los primeros tres. Yo no creo que llegue en J.J. McCarty al pick número 12, la verdad, por eso no los seleccioné, es uno de los que más me gustaría, pero Michael Penning, como dices, sería una muy buena, una muy buena selección. Yo también me voy a ir por coreback, todos saben por quién me voy a ir, me voy a ir por Bo Nix de Oregon, quien ahorita, de hecho, al día de hoy, lo acabo, acabo de confirmar con FanDuel, es el Broncos, es el destino favorito dentro del mundo de los apostadores, de las apuestas deportivas. Broncos es el favorito para aterrizar en Bo Nix, con un momio de menos 120, de ahí le siguen los Giants y le siguen las Vegas Raiders con un más 700, es decir, es favorito por bastante. Me gusta el atletismo que vemos en algo como Bo Nix, me gusta el brazo, me gusta la puntería, pero sobre todo me gusta el hecho de que Sean Payton lo ha identificado como alguien, como justo como que lo que busca, lo que busca en su siguiente coreback, que es que sea, igual, si han escuchado estos programas, lo hemos dicho muchas veces, un procesador rápido. Alguien que pueda reaccionar rápido en el campo, tener una muy buena lectura a la defensiva, encontrar rápido sus receptores y poder procesar rapidísimo y ejecutar rápido, cosa que sabemos que no vimos en Russell Wilson en las últimas dos temporadas. Incluso en la pasada, que mejoró muchísimo, hay que decirlo, a mí me gustó muchísimo por Russell Wilson la temporada pasada, pero aún así, aún así, la verdad es que sí vimos a Russell Wilson fallar mucho para procesar rápido las situaciones importantes y según Sean Payton, Bo Nix es quien podría ayudarnos con esta situación. Entonces, Cayo, yo me voy definitivamente por Bo Nix. Ahora, este, déjame leer algunos comentarios, si te parece, si te parece, quédame un segundito. Perdóname, 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 mi celular está aquí como loco suene y suene. Este, saludos amigos presentes de Ciudad de México, go Broncos, dice el tremendo Sergio Ortiz. Sergio, saludos, Alejandra, Sente Esteban. Oh, que nos manda un super chat, por cierto, amigos y amigas, ya tenemos super chats de nuevo. Acuérdense que no los tuvimos durante un rato, junto con un problema ahí también con las membresías. Muchos de ustedes tenían nuestras membresías, que tenemos dos, diecinueve y veintinueve pesos al mes. Este, la verdad es que tuvimos un problemita aquí con la cuenta de Google Ads, pero bueno, ya está de regreso. Entonces, Alejandra, muchísimas gracias por tu apoyo al programa y por estos cuarenta y nueve pesos. Y dice Mauricio Rodríguez, Martínez, perdón, yo pienso que toman a Bo Nix por las similitudes físicas que tiene con Drew Brees, y es que, ojo, si es cierto lo que dice aquí el buen Mauricio, eso es otra cosa importante que también ha dicho sobre Sean Payton y Bo Nix. Lo han identificado mucho como alguien del mismo físico, entonces eso también podría ayudar muchísimo. Amigo, nos vamos a la ronda tres, pick 76. Así es, antes que nada me agrada esa selección de Bo Nix y la verdad yo también la tenía, pero sabía, amigo, sabía que lo ibas a poner. Entonces dije, no repetir, pero tampoco poner a alguien nada más por poner. Entonces, pues sí, ahí es muy probable que sí pudiera ser también Bo Nix. Entonces, bien ahí. Ok, amigo, el próximo pick, ya de aquí en delante, bueno, desde el inicio, son jugadores que han estado en el radar de los Broncos. Muchos de ellos fueron visitados, bueno, pre-draft en estas semanas. Algunos de ellos también fueron vistos en el combine. Entonces, creo que puede ser interesante también, como mencionaba ahorita, el orden tal cual lo di, reforzar o tener aún de inicio a alguien que llegue como titular en la posición de linebacker. Me gusta el jugador amigo Jared Beers de Florida State. Veintitrés tacleadas solo, nueve capturas y un fútbol forzado en su temporada dos mil veintitrés. Creo que si de algo careció el equipo el año pasado, fue de esta presión al coreback contrario. La vimos en cantidad de veces y pues no haría falta o no estaría de sobra un refuerzo más. Que yo creo entraría, si bien a competir, pero prácticamente buscando una titularidad desde la semana. Bueno, claro, dándole también su oportunidad a Nibonito, que ya tiene su puesto prácticamente asegurado. Baron Brown en Jonas Griffith. Por ahí mencionaste que Jonas Griffith, o no recuerdo, sí, fue Jonas Griffith. Esperas que sea uno de los jugadores que tenga una excelente temporada, pero pues qué mejor que también tuvieran un apoyo. Jared Beers está contemplado dentro de los mejores de su categoría. No sé, aquí sí pudiera llegar, está pronosticado que se vaya para un entardío en la ronda 1 o iniciando la ronda 2. Entonces, creo que por ahí Broncos, si se le llega, lo llega a considerar y llega a quedar, llega a llegar, pues creo que sí pudiera ser un gran elemento. Perfecto, perfecto amigo, me gusta bastante, yo también me voy a ir. Ahí te va, ronda 3, pick 76, tackle defensivo, Bondre Sweat de Texas. Que por cierto, tú hay un problemita, este, legal, conduciendo bajo, bajo la, este, permíteme tantito. Una disculpa, eh, una disculpa, es que tenía aquí alguien afuera del domicilio. Una disculpa, eh, una disculpita, disculposa, disculpa. Tenía aquí alguien afuera del domicilio, me están marque y marque como locos, ya les estoy escribiendo mis disculpas, qué pena. Es la paquetería que solicitaste, amigo. ¿Eh? Es la paquetería que solicitaste. Es la paquetería, es los pedidos que no paran de llegar, amigo. Pero sí, este, alguien que podría ser una gran adición definitivamente a esta defensiva de los Broncos, que como lo mencionaba ahorita, para mí es una de las tres prioridades, sin dudas. Tacle defensivo, Cayo, este, alguien que se ha caracterizado como por, por tener como que un poquito de atleticidad, perdón, y de físico como, como alguien como DJ Jones. DJ Jones, entonces la verdad, alguien que sí, pues sabemos que se va a convertir en un, en un, este, en agente, en agente libre. Entonces, se me hace que esta línea defensiva de Broncos necesita alguna rotación, darle un poquito de versatilidad. Creo que Bounter Sweat podría ser interesante. Ronda 3, PIC 76, sí debe llegar para ahí más o menos. Ok, perfecto. Me agrada, sobre todo por lo que mencionabas de, de, de Chris Jones, de DJ Jones, perdón, este, que, que puede, pues se convierta en agente libre próximamente. Y, pues, qué mejor que, que tener ahí una, una buena profundidad en esa posición, que sabemos que, a pesar de que se reforzó, no recuerdo el nombre ahorita del, del, del jugador, pues no viene de más también generar un poco de, de stock, ¿no?, en, en, en ese departamento. Entonces, muy bien. Correcto, amigo. Vámonos a la Ronda 4, PIC 121, amigo. Ronda 4, PIC 121. Uno, los veo seleccionando aún a la cerrada. Como sabemos, Bowers es el mejor de la, de, de, de su categoría, en, 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 de la clase en este, en este draft. No creo, la verdad, que, que llegue, por lo que me voy por la selección de Dallin Holker, de Colorado State Rams. 64 recepciones, 767 yardas, 6 touchdown, 12 yardas en promedio. Creo que es una la cerrada que puede, puede funcionar, tanto como para protección, porque tiene una, una complexión físico que le ayuda, a comparación de, de otros. Y además de que tiene, pues, bueno, puede generar esas, se puede descubrirse, puede marcarse para poder lograr hacer un daño. Después de las posiciones que hemos mencionado, creo que el, el tema de alas cerradas también estuvo muy carente, pues, por los temas que ya sabemos de Greg Luchy lesionado. Lucas Krul, que, pues, por ahí se, se medio vio. Y, pues, bueno, le falta un poco a Adam Traumann, que sí, firmó por un año más, que tuvo una temporada, pues, decente, por así decirlo. Entonces, creo que no viene mal también reforzar esta, esta posición. Y, y Dallin Holker, pues, me parece, es un pick que puede llegar sin ningún problema a la ronda 3. Perfecto. Y sobre todo, sobre todo, amigo, sobre todo, una posición muy importante también. La de alas cerradas y la de receptores. La verdad, son dos áreas totalmente vulnerables, áreas de muchísima oportunidad, que, por cierto, yo me voy a ir con un receptor. J. Bonbaker, al, eh, perdón, alas cerradas, receptor de UCF. También una posición, como dije ahorita, muy, muy importante. No sabemos qué va a pasar con Corlan Zorro, no sabemos si va a terminar siendo otro ideado o algo. Pregunta, amigo, ¿hiciste, hiciste trades, trades? Eh, no, dentro de esta simulador. Sí. No, no, está tal cual. Yo sí traigo uno. Yo sí traigo uno, pero todavía no. No lo traigo ahorita. Ok, más adelante, ok. Es más adelantito, es más adelantito. Quise hacer algo así. Me acordé por lo de Corlan Zorro, porque no sabemos, igual y no lo tenemos, eh, para la siguiente semana. Igual y no lo tenemos, pero hasta ahorita tenemos a Corlan Zorro, Tim Patrick, Marvin Nims. También sabemos que es un cuerpo de receptores bastante débil, o sea, cada quien tiene lo suyo. Tim Patrick, ok, sí, muy bueno, pero dos temporadas sin jugar. Marvin Nims tuvo sus destellos, pero apenas es un receptor de segunda ronda. Corlan Zorro, sí, Corlan Zorro sabemos que ha sido como que ahorita nuestra arma más fuerte, ¿verdad? Pero quién sabe en qué condiciones, este, vaya a estar en general este cuerpo de receptores. Sabemos que vino Josh Reynolds. Josh Reynolds se agregó. Entonces, me gustaría muchísimo, Cayo, que desde la ronda 4 veamos la adquisición de algún receptor. Me voy a ir por él. Es alguien de, es alguien con muy buena capacidad también para jugar. Muy buena profundidad, muy buena versatilidad, sobre todo jugando en el slot. Este, creo, este, creo que se puede ir incluso antes. Hay posibilidades de que se vaya antes, pero yo aquí estoy con la esperanza de que nos llegue para la ronda 4. Entonces, la verdad es que me gustaría mucho este jugador aquí. Ok, perfecto. Mira, hasta ahorita, pues, si bien han variado las posiciones, bueno, nada más una de ellas, los dos nos hemos ido en estas tres selecciones por dos ofensivos, coreback, a la cerrada, y en este caso receptor, y un defensivo. Entonces, parece ser que le vamos ahí viendo, sí, efectivamente, sincronizando el tema de las posiciones a reforzar. Y ahorita que mencionabas de lo de Corlan Zorro, es tema, es tema porque, bueno, lo va a tocar, no tiene nada que ver con esto del draft, pero ya lo mencionaste tú, ok, posiblemente en un trade, y pues puede ser por el tema de que ya están con las noticias de que no se presentó a los entrenamientos no obligatorios, o sea, ya empiezan como que, creo yo, que siendo muy, llegando a un punto como que catalogándolo como un mal jugador por el hecho de no quererse presentar. Ya se está comparando también con Garrett Ball, de que él sí se presentó, que los dos están en una situación contractual similar, unos sí, otros no, pero creo que si comenzamos a hacer ese tipo de comparaciones, pues no nos la vamos a acabar con nuestros queridos jugadores. Yo creo que hay que esperar al tema de los entrenamientos obligatorios, pues para ya poder ahí sí darnos cuenta, efectivamente. Sí, porque siempre empiezan este tipo de noticias y rumores, siempre empiezan cuando empiezan a faltar a los entrenamientos voluntarios, estoy de acuerdo contigo, no entremos en pánico. Oigan, de nuevo una disculpa si me veo ahorita distraído, es que no solo es cualquier paquetería, amigo, son las fórmulas, las leches de mi niña. Ah, no, esas son las leches de mi niña. Y cómo dejarlas fuera porque... Y que no daban con el domicilio, hasta le tuve que poner aquí mute al micrófono para gritarle a Ale que me ayudara, pero bueno, ok. No, de hecho no estabas mutado, ¿eh? ¿Maldé? Sí se escuchó el grito, no te creas. ¿En serio? Maldita sea. Ok, amigo, muy bien. Déjame leer algunos otros comentarios. No te creas porque ninguno es superchat. No vamos a leer nada. No, no se creas. Saludos, amigos, abrazos de Monterrey, el tremendo Omar Cisneros. Saludos. ¿Creen que con el coreback novato que elija el equipo estaremos a nivel de los Texans? En el caso de CJ Stroud. Ah, gray, no, no, espérate. Sería increíble. Saludos a Luis Ángel Jiménez. Sería increíble, pero yo no te puedo decir ni siquiera que el equipo que selecciona Caleb Williams va a estar ahorita en donde está CJ Stroud con los Texans. Sí, no, ese fue un caso excepcional. Sí, de esos que todavía tiene que ser también constante, ¿va? Pero, bueno, estamos a muy lejos de... Bueno, yo creo que todo coreback novato requiere mínimo un par de años para adaptarse dos, tres temporadas. No por nada, incluso los contratos de novato son así. No, no, sería increíble de que se puede, se puede. No sabemos, no sabemos número uno ni quién nos vaya a caer, pero no sabemos qué capacidad va a tener. Y sobre todo, sobre todo, Luis Ángel y amigo, no sé qué opines, deja tú el talento que nos caiga. El problema es el talento también en el resto del roster. Que tú dijeras, híjole, es que si cae Michael Phoenix o Bo Nix, no, hombre, pues sí tiene todo para romperla, porque, bueno, va a ser línea ofensiva. Broncos tiene aparte a los mejores receptores de la liga y un gran juego terrestre para hacerle segunda, pero no tenemos ni una, ni la otra, ni la otra. Entonces, aparte, quien llegue va a llegar a un equipo de broncos bien complicado. Sí, pues no tendrá el mejor roster, pero sí tendrá la mejor afición. Así es, amigo. Y aparentemente vamos a tener unos jerseys muy fregones. Pues salen el 22, ¿verdad? Ya la próxima semana. Pues esperemos y nos den ahí la sorpresa, porque vaya que hace falta. Si no sale el rey, el azul rey, híjole, ahí sí. En una semana, sí, según yo sé, 24, déjame checo, pero ya, 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 para poder platicar de eso también la siguiente semana. A ver qué tal sale, a ver qué tal salió ese diseñador. Así es, así es, perfecto. Dice Rafael Oya, saludos, para mí deberían de cambiar el 12 por una selección más arriba y una segunda, el quarterback es un volado, el que esté disponible en el lugar que cambiemos de la primera alta, trabajar con él. Puede ser, ¿eh? Puede ser, de hecho, acuérdense que ahorita todo puede pasar en los siguientes días. Deja tú en los siguientes días el mero día. Amigo, vámonos a la ronda 5, pick número 136. Paz. Perfecto, amigo. Bueno, aquí te voy a respaldar en el tema de receptores. Creo que Broncos en esta selección se va por un receptor abierto. Y pues, ¿te suena o les suena por ahí el apellido Macafrey? Ahí te sonará un poquito. Pues, nada más y nada menos que Luke Macafrey, amigo, hijo de Ed Macafrey, pues, quien sabemos que estuvo con los Broncos en su época dorada. Ok, eso no sería. Sí, hermano y nada más y nada menos, pues, que de Christian Macafrey. Entonces, amigo, lo traen a sangre. El apellido, todo ya es a punta para que pudiera ser ahí un Bronco. Otro de los que también mostraron mucho interés y, pues, imagínate, tener a un Macafrey que ha tenido, tuvo un buen desempeño, temporada 2023 en el colegial, 71 recepciones, 992 yardas, 13 touchdown, con un promedio de 14 yardas por juego. Entonces, puede ser un buen refuerzo. Si no es un buen refuerzo, como bien decías, ahorita también el tema de receptores ya está como que... No, no es crítico, pero se está volviendo. Entonces, creo que puede ser un gran refuerzo y que, pues, puede ganarse un puesto en el roster de los Broncos. Y, pues, por toda la historia, amigo, yo por el puro apellido no le fallas, no le erros. Entonces, creo que... Y puede llegar, ¿eh? También, está proyectado para que llegue por ahí de esta ronda, si no es un poquito más delante. Entonces, creo que Broncos puede ser un buen destino para él. Ahí lo tienen, Ed McCaffrey, en el pick número 136, ronda 5 del Tremendo Cayo. Amigo, yo aquí me voy por un trade. Ok. Yo digo que aquí los Broncos hacen un trade. El pick número 136 lo mandan a New Orleans. Lo mandan a los New Orleans Saints y Sean Payton se le hace, se vuelve loco y se trae a su ídolo. No me das que Tyson Hill. A su chavo Tyson Hill se lo trae a Denver, se lo trae a Denver. Si me preguntas a mí, Tyson Hill sería lo único que valdría la pena para mí un pick ronda 5. Tal vez un ronda 4, pero ronda 5, ronda 5, no vale más. No vale más Tyson Hill. Y no puedo negar, yo creo que sería interesante. La verdad es que Tyson Hill es un jugador que siempre me ha gustado verlo jugar. Siempre. Creo que Sean Payton se aferró demasiado cuando era head coach de los New Orleans Saints en hacerlo coreback, ¿verdad? Era así como que su máximo proyecto ahí en el equipo. Obviamente sabemos que nunca fue lo suyo, pero vaya jugadas interesantes que se puede ver de Tyson Hill. Creo que es alguien muy atlético, muy rápido, muy fuerte. Sabe recibir el balón, sabe lanzar el balón cuando se tiene que lanzar en jugadas así especiales. Sabe sobre todo cómo maneja, cómo funciona la mente de Sean Payton. Sabe lo que Sean Payton quiere. Entonces podría ser interesante y le podría dar algo de versatilidad a esta ofensiva de Denver. Pick 136, ronda 5. Ahora, ojo, lo veo complicado, lo veo complicado sobre todo por el costo. Porque se espera que tenga un salario de 15 millones de dólares en temporada Tyson Hill. Yo creo que si los Broncos hicieran un trade así por él, vamos a decir un ronda 5. Hay expertos que dicen que hasta en una ronda 6 podría valer el Tyson Hill. O sea, no es alguien muy valioso que digamos. Pero lo que sí es que si llegara a hacerse una locura de estas, estaría muy de acuerdo. Únicamente si Denver no solo se van unos picks a partir de la ronda 5, pero sí que se le termine reestructurando el contrato a Tyson Hill. Porque no podrían pagarle 15 millones, no lo puede valer. No, estaría interesante porque le daría ese factor sorpresa a los jugadas ofensivas de Broncos. Pero no, oye, pero yo me pregunto, ¿lo traería para qué posición? Para ponerlo de corredor, de ala cerrada, de coreba, de atensivo, de fullback, de pateador, de regresador. De aguador, de Cameron L. Este te juega, te juega de toda posición. Y fíjate que estaría... Del get back coach, como el Sean McVay que trae a su chalán que le está jalando para que no pise el campo. Ah, sí, le haría falta también a Sean Payton después de todos los panchos, los corajes que hizo la temporada pasada. Pero estaría interesante que lo trajeran, pero que su salario, no sé, que se lo dieran considerando una posición más barata. Porque este, yo le he dicho... Que lo bajaran a la mitad. Sí, que lo rebajaran o le dieran un salario, un sueldo, no sé, de un ala cerrada promedio, lo que sea. Porque es todo menos, bueno, es todo menos, sí, menos coreback. O sea, cuando sale al campo, sale a correr. Es muy raro que lance el balón. La única vez fue cuando... ¿Qué fue? En el 2020 que lo vimos con... Pues cuando se fue Drew Brees, ¿no? Justamente. Sí, exacto. Y que su gran partido fue contra Broncos en el 2020, cuando Broncos literalmente no tenía coreback. Entonces, pues sería... Por eso se tendría que ir así, amigo. Por eso lo puse en una ronda cinco. O sea, se tendrían que ir lejitos. Así que tú digas... Eh, 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 pick ronda cinco. No, no. O sea, que no me vayan a decir que lo cambiaron por dos picks, tres picks, una locura. O sea, no, no, no. Algo... Algo barato. Algo barato. Y... Es algo que puede espalda, sí. Sí, algo decente. Algo decente. Sí, algo decente y nos podría saludar el pellejo en dos, tres situaciones. Como dices, con esos factores sorpresas que le encantan a Tyson Hill. Y reunido con Sean Payton. Y se hace que Sean Payton le va a echar ganas en traerlo. O sea, era, era, era como su, era como que su chavo. O sea, era así como que su... Sí, pues era su, su proyecto. Su proyecto. Su proyecto. Era su híbrido. ¿Quién sabe qué quiso hacer? Sí. Amigo. Está interesante. Ronda cinco, pick 145. Seguimos en la ronda cinco. Tenemos tres picks en esta ronda. O sea, efectivamente. Creo que Broncos vuelve al tema defensivo. Y pues este, en esta, en esta etapa refuerzan lo que es la posición de Edge. Que es pues lo que actualmente está jugando Zach Allen. Y se traen a nada más y nada menos, amigo, que Mohamed Camara de Colorado State Blancs. Otro más de, de, de este, de este colegio. Veintinueve tacleadas. Solo trece capturas y dos fumbles forzados. Broncos mostró mucho interés en, en este, en este jugador. También es de los que, dentro de su posición, es, es, los que están considerados como, como dentro de los mejores. Pero creo que, pues, pudiera ser, considerando, pues, necesidades de otros equipos. Que pudiera, tal vez, llegar a, a este, a este día. Porque ya estamos hablando que estamos en el día tres. Si no, en el día tres. Ya la ronda, sí. En el día tres del, del draft. Y pues que pudieran reforzar esta, con, con este, con este gran jugador. Porque también, eh, hemos visto, bueno, más bien, considero que sería un gran refuerzo con, de la mano con, con Zach Allen. Quien también tuvo una temporada, pues, decente el, el año pasado. Pero sabemos que se está ajustando también a. Claro. El sistema defensivo. Entonces, creo que, eh, traer a, a, a este jugador, a Mohamed Camara, sería un, un gran, una gran mejora para, para nuestra posición. Ahí lo tienen, amigos y amigas. Mohamed Camara, pick 145, ronda 5 para los Denver Broncos. Dejen también los comentarios, dejen los comentarios, déjanos sus opiniones, díganos a quién les gustaría ver ustedes en cualquiera de estos picks. Este, si también den sus mock drafts, compártanos. Mañana vamos a compartir nuestras selecciones en redes sociales. Obviamente, si no nos siguen en Instagram y en Facebook, pasen a seguirnos como somos, guión bajo broncos, para que dejen ahí sus selecciones de draft y que se ponga interesante esto la siguiente semana. Estamos a nada, amigo, a nada. 25 de abril, NFL Draft 2024. Vámonos. Ah, perdón, seguimos en el mismo, sigo yo. Cayo, corredor. Nos hace falta corredor. Creo que no estamos ahorita en un punto crítico, pero sin duda, para la siguiente temporada, sí vamos a necesitar algo. Entonces, ¿por qué no ir captando algo de talento fresco? Un novato se me haría muy bien. No lo gastaría para nada en la ronda 1. Como quiera, todavía podemos darle una oportunidad a Javonte Williams. Vamos a ver si le dan más snaps a Jaline McLaughlin, ¿verdad? Pero sabemos que Samajip Irán, por ejemplo, nada más está ya firmado por este contrato. Y Javonte Williams creo que también, ¿verdad? Javonte Williams. ¿Le arrastrarán su cuarto año o sería su penúltimo? Sería el penúltimo. Sí, sería el penúltimo más. Entonces, ¿por qué no cayó? Me voy a ir por el corredor. Isaac, la neta no sé cómo se pronuncia, se escribe Guerrendo. Isaac Guerrendo de la Universidad de Louisville, quien la temporada pasada terminó con 810 yardas, 11 touchdowns en 132 acarreos. También tuvo 22 recepciones, 234 yardas y 1044 yardas. Entonces, la verdad, la verdad es que se ve interesante, por cierto, también el líder, el líder en retornos de pantallas, de pantallas, perdón, de patadas. Retornos de patadas, de patadas, cayó con 11 retornos para 211 yardas. Entonces, la verdad, alguien que podría ser muy interesante, ¿por qué no para la ronda 5? Un poco, insisto, estos broncos están también complicados en esta situación de corredor, sobre todo porque hay que darle ese balance a toda ofensiva, sobre todo tratándose de que viene un coreback novato para esta ofensiva de bronco. Entonces, ¿por qué no jugar un poquito más con esa posición de corredor? Le das el balón más a Genei McLaughlin, su oportunidad a Yabonte Williams, pero limitada, limitada y si empieza a jugar como el año pasado, le empiezas a dar menos el balón. Se lo das más a McLaughlin, a Samaghi Piven se lo das todavía menos, a él se lo das ahí dos veces por partido, yo que sé. Y vamos probando, vamos probando con un corredor novato que la verdad es que también lo necesitamos bastante. Amigo, seguimos en la ronda 5, pick 147. 147, pues aquí amigo, yo me voy también por un tema ofensivo y pues también un corredor, creo que, pero yo creo que, aunque no hay mucha diferencia, 145, 147, pues son dos selecciones, dos picks de diferencia, entonces creo que también en eso estamos de acuerdo, reforzar el tema de corredores. Entonces, si bien dijiste darle más toques a Genei McLaughlin, a Yabonte Williams, un poquito menos a Samaghi Piven, recordemos que también está Taylor Bailey en el roster y a él no le va a tocar nada. Sí, es cierto, no le va a tocar nada el año pasado y creo que pues esta área se puede reforzar bastante, creo que es similar a lo que pasa con el core de Bagno, nos olvidamos de Bendy Nucci todavía. Por el core de Bendy en este caso. Pero bueno, creo que saben por un corredor, amigo, lo refuerzan. Yo espero que esté disponible para este entonces y con quien han demostrado mucho interés, Jalen Wright de los Tennessee Volunteers, 137 acarreos, 1013 yardas, 4 touchdowns y un promedio de 7.4 yardas, fueron sus números de colegial del año pasado. Creo que no es crítico, como bien dices, todavía ahí se van a generar oportunidades tanto para Yabonte como a McLaughlin, Samaghi, pero no está además también ir considerando un talento fresco, no quiere decir que esté oxidado el que tenemos, porque vaya, es talento joven, tienen 4, 3, 4 años en la liga, bueno, a diferencia de Samaghi. Y pues creo que reforzarlo le viene bien, le viene bien a los broncos que lo que consideran a un corredor, que lo calen en lo que viene siendo la pretemporada y pues quien quita y por ahí se vuelve a hacer una competencia sana e interesante el tema del corredor por la titularidad. Entonces, Jalen Wright, amigo, me gustaría para que pudiera llegar a los broncos de Denver también. Me gusta bastante, me gusta bastante y sí, como bien dijimos, amigo, no es tal vez tan urgente ahorita, pero se puede volver un verdadero problema para la siguiente temporada si no vamos metiendo más talento, porque yo no sé si nos podemos fiar en que Yabonte Williams va a mejorar. Esperábamos eso esta temporada, por ahí anda mucha gente diciendo es que bueno, venía de una lesión y todo. Tal vez, tal vez, pero al mismo tiempo ya estaba elegible para jugar desde el inicio de la temporada. Entonces, tal vez los problemas de Yabonte Williams van más allá de su lesión. Entonces, ¿por qué no reforzar eso? Mi pick cayó, número 147 en la ronda 5, es el receptor de la Universidad de Florida State, Johnny Wilson. Johnny Wilson, alguien sobre todo reconocido por su gran tamaño, por su altitud, por su forma, por su, perdón, por su fuerza, por su explosividad, incluso reconocido por tener unos arranques muy explosivos y con muchísima fuerza una vez recibido el balón. Es de esos corredores, de esos receptores que una vez que atrapa el balón para detenerlo es un verdadero, verdadero problema, también conocido como un gran bloqueador en Florida State. Entonces, igual, esta posición sí es de las de urgencia, como estábamos platicando ahorita, pero bueno, alguien que sin duda llega hasta aquellos rumbos de la ronda 5. Igual ahí se nos va, igual lo agarramos en el 147 o en el 145, no es cierto, 145 fue donde pedí yo, ah no, sí, 145 o 147. Con que se vaya en la ronda 5, con que esté disponible alguien muy interesante también, igual que en la posición de corredor, necesitamos talento nuevo, necesitamos talento joven. También estos Denver Broncos tienen que aprovechar que tienen ahí picks, bastantitos picks de gráfico para reforzar estas posiciones tan vulnerables. Amigo, nos acercamos al final, ronda 6, número 203. Número 203, aquí creo que Broncos se va a reforzar lo que viene siendo la posición de esquinero, de cornerback. Y el prospecto que yo tengo, tal vez, no escuchen de los números colegiales porque se lo salteó, no estuvo, no hizo su carrera en el colegial, pero tan pronto se salió de la universidad, estuvo en varias, en una liga, no recuerdo el nombre, pero después de ahí se fue a la liga canadiense de fútbol, amigo. Estoy hablando de, no sé cómo se pronuncia, pero voy a intentar hacerlo lo mejor posible, Cubantes Stiggers, es el esquinero del que estoy hablando. 53 tacleadas defensivas, 13 en equipos especiales, también lo han utilizado, igual y también para reforzar a equipos especiales, y 5 intercepciones fueron sus números de la temporada pasada. Tuvo también el premio a mejor novato del año, entonces es un talento latente que Broncos también tuvo por ahí sus visitas y mostró mucho interés en él, y sobre todo porque también la, si bien tenemos obviamente a nuestro titular, Pate Surtén, Jaquan Magnilian, entre los otros esquineros que hay actualmente, considero que también hay que darle un poquito de profundidad a esta posición. Entonces, pues qué mejor que un prospecto, amigo, que si bien no llegue en el draft, pudiera también llegar más adelante como un drafted, y pues pudiera estar ahí esa posición un poco más latente, más fuerte para lo que se está requiriendo actualmente, porque el año pasado sí vimos también que fue una posición ahí un poco débil en cuanto a quién era el que le hacía par a Patrick Surtén. Entonces, esa decisión pues también creo que va a estar en tema esta off-season, y pues qué mejor que irlas reforzando poco a poco. Entonces, Cubantes, Stiggers de la liga, quien pertenece actualmente a la liga canadense, creo que puede ser un pick interesante. Y es que eso es bien importante lo que acabas de decir, porque muchas veces se nos olvida la importancia y la urgencia también de un cornerback para los Broncos en estos momentos, porque tenemos al mejor de la liga, que es Patrick Surtén, pero bien lo acabas de decir, y vimos a las mejores ofensivas con receptores como Travis Kelsey, o sea, receptores de ese nivel que nos terminaban comiendo los juegos porque simplemente pues nos cambiaban de lado, ¿no? Y Patrick Surtén, pues lo puedes tener protegiendo un jugador nada más, pero basta con que llegue una ofensiva con dos receptores de alto calibre para que nos terminen haciendo trizas por aire, porque J. Juan, McQuillen, pues la verdad es que no es, no es tampoco así como que increíble, ¿verdad? Entonces sí necesitamos otro receptor, incluso si tú te pones a ver distintos mock drafts, búsquenos, te diviertes mucho, mucho, hay muchísimos mock drafts ahorita disponibles, y hay muchos que ponen la posición de corner desde la ronda 3, cubriéndole desde ahí. Inclusive desde la ronda 1, ¿eh? Sí, hay algunos que lo tienen considerándole dentro de los primeras dos picks. Ah, yo me topé con uno, sí, yo me topé con uno también desde la primera, desde la ronda 1, entonces, porque la verdad es que también es importante, sí, Patrick Surtén es increíble, para muchos incluyéndonos el mejor, y no porque seamos fans de Broncos, el mejor cornerback de la liga, la verdad es que sí, pero necesitamos a alguien haciéndole segunda, cayó mi pick de ronda 6, número 203, es también a la defensiva, pero me voy por un linebacker de la Universidad de Missouri, Tyron, Hopper, y me voy, me voy por linebacker en la, en el número 6, en el, perdón, en la ronda número 6, porque la verdad es que yo no estoy tan seguro que la posición de linebacker sea tan urgente. Yo creo que con Jonas Griffith, con Alex Singleton, yo creo que vamos a estar bien, no, no creo que estemos tan mal ahí, sí falta un poquito más de presión al coreback, estoy de acuerdo, pero yo no lo veo como una posición urgente, pero sí me gustaría de todas formas, aunque sea en estas últimas rondas, ir reforzándolo para el futuro, este, Cayo, Tyron, Hopper, un jugador interesante, que ha tenido sus problemas, sí ha tenido sus problemas, sobre todo para liberarse de los bloqueadores ofensivos, cuando ya lo tienen como que controlado, ha batallado para ganar ciertas batallas, y creo que ese sería uno de los retos de traerlo a la NFL, ¿verdad? Pero sin duda, alguien que se espera que se vaya en las últimas rondas, entonces, ronda 6, Pick 203, Tyron, Hopper, porque aún así, algo de lo bueno que tienen es que es un jugador muy ágil y muy veloz para encontrar rápidamente quién trae el balón en el lado de la ofensiva, que nada más detecta dónde está el balón, puede llegar a tiempo, mucho mejor que muchísimos otros linebackers, el problema es que una vez que lo agarra un bloqueador muy grande, es donde puede batallar para zafarse, pero nada más que se le abre el caminito y aguas porque es una verdadera amenaza, entonces, ¿por qué no? Alguien que sería interesante para irlo probando, no lo veo entrando como un titular en el equipo esta temporada para nada, pero construyendo algo de futuro para las siguientes, ¿por qué no? Entonces, amigo, vamos a finalizar con el Pick 207 de la ronda 6, adelante. Perfecto, sí, voy a complementar lo que decías, me gusta la selección del linebacker, porque sí, sí reconozco que hay mucho talento joven actualmente, también Jonathan Cooper, que viene de su mejor temporada, bueno, de su mejor temporada, pero no de los mejores jugadores, 8.5 sacks, pero considero, pues, que sí, no nos está de más generarse hablando de profundidad, pues, al jugador que bien mencionas. Y, pero bueno, amigo, ronda 6, Pick 207, creo que Broncos aquí termina seleccionando a un tackle ofensivo. Tuve mis dudas en si poner y reforzar doblemente, como tú lo hiciste, si con receptor o un tackle ofensivo, me voy por el lado de tackle ofensivo, y, pues, a quien yo considero que pudiera ser un buen elemento, Jordan Morgan, de los Arizona Wildcats. Como tal, estadísticas, pues, no hay mucho de él, pero su complexión, 1.96 de estatura, 147 kilogramos, amigo, ahí nada más para que te des una idea de lo que sería estar frente a él, estar cubriendo y protegiendo a nuestro coreback. Y creo que también está interesante por el tema, ya lo que mencionamos teniendo al inicio, ¿no? Bueno, se viene en el tema de Garros Bosch, por ejemplo, que también ya está buscando una extensión de contrato, que yo espero que Broncos se lo dé, seguramente así sea, pero creo que sí hace falta generar esa profundidad en nuestra línea ofensiva, ¿no? Principalmente. Es que si ya está establecida y fue de lo que más, o a lo que más se le invirtió Broncos la temporada pasada, pues no está también ahí de más ir considerando quienes pudieran estar rotando en esta posición. Entonces, creo que sería un elemento, independientemente sea quien sea, pues atraer a un tackle ofensivo y pues irlo calando, ¿no? A ver cuál es su posición dentro de nuestra línea. Entonces, creo que Broncos, amigo, concluye el draft con una posición ofensiva. Una posición, como dices, sobre todo considerando la inversión que se hizo la temporada pasada. Y no solo la inversión, sino en realidad hay talento, hay talento. Tenemos muy buenos bloqueadores. Creo que hace falta que hagan un poquito ahí más de sinergia y se puedan acoplar un poco más para trabajar en conjunto, como debería de ser, ¿verdad? Porque sabemos que hombre a hombre tuvieron muy buenos números, pero en conjunto a la hora de jugadas importantes fue donde fallaron. Entonces, ¿por qué no ir reforzando eso? Totalmente de acuerdo. Y, amigo, me da mucha pena contigo y con los que nos están escuchando. No encuentro mi Picto 107 de la ronda 6. ¿Será que Broncos le entrega junto con el 130? No está en mis notas. No sé qué pasó. No está en mis notas. De seguro ya lo mandaste a Nueva Orleans. De seguro ya lo mandé a Nueva Orleans. No está en mis notas. Ahorita, chico, bien qué pasó. Y mañana se los subo mejor en redes sociales porque no me voy a poner aquí a googlear algo a lo loco para inventárselos. Entonces... ¿Qué posición era? ¿No recuerdas? No recuerdo. No recuerdo. Creo que era defensivo. Creo que era defensivo porque me acuerdo que cuando estaba terminando haciendo el mock draft más temprano estaba pensando justamente en que no había seleccionado línea ofensiva. O sea, me puse a checarlo. Dije, no traigo línea ofensiva porque mis últimos dos eran defensivos, pero no, no me puedo acordar quién era el último. Pero bueno, se los debo para mañana, amigos y amigas. Mis disculpas. Acuérdense, vamos a poner nuestras selecciones en el Instagram y en el Facebook para que pasen, por favor, ahí a dejar sus likes, obviamente, y sus comentarios. Y a quiénes les gustaría ver a ustedes que los broncos seleccionen la siguiente semana en el draft. Nos vemos la siguiente semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado en Somos Broncos Semanal. Todos los miércoles en punto de las 7pm hora Ciudad de México. Amigo Cayo, muchísimas gracias y gracias a todos y a todas ustedes. Gracias y gracias a todos. Y a ver qué onda, a ver qué hacemos la siguiente semana, amigo. Pero tenemos que hacer algo especial. Sí.